Es tremendo lo del deporte Stolima, al menos en términos de resultados. Ya vamos a hablar futbolísticamente cómo está luciendo el equipo, pero la remontada del equipo de David González es espectacular. Un equipo que al término de la primera vuelta del todos contra todos estaba descartado, estaba desahuciado para muchos y que no daba señales de vida, pues lleva cinco victorias consecutivas, 15 de 15. Si hablamos de que se necesitan 30 puntos para clasificar, Tolima en cinco partidos ha hecho el 50% de los puntos requeridos y ha conseguido muchos de ellos fuera de casa. Hoy es la tercera victoria consecutiva, después de haberle ganado al Deportivo Pasto, de haberle ganado al Junior de Barranquilla y de haber conseguido victoria esta noche ante Jaguares, acompañado también de dos victorias en condición de local. Y hoy era un partido extraño. Desde la configuración de la nómina, con algunas molestias, se quedaron en Ibagué, no viajaron Facundo Boné, que venía apenas saliendo de recuperación en el partido anterior, Estefano Arango, y eso hace que, bueno, César Haidar también, el defensa central, y eso hace que Tolima tenga que reconfigurar su nómina. Defensa inédita en este campeonato, con Anderson Angulo y con Juan José Mera, hace que Ley de Riascos, que es habitualmente un lateral, tenga que jugar como extremo por derecha, de arranque con Alex Castro, que se va lesionado muy tempranito, el ingreso de Nicolás Giraldo, un hombre que había jugado medio partido en el arranque del campeonato anterior, después nunca más jugó, se lesionó, se había dicho que Tolima no contaba más con él, y bueno, el fútbol tiene estas cosas y da estos giros que hoy regresa Nicolás Giraldo a la alineación, no como alternativa, entra tras la lesión de Alex Castro, y eso hace que vaya Junior Hernández como extremo, termina jugando Deportes Tolima con cuatro laterales, dos en esa posición de laterales, y dos más adelantados, Riascos a la derecha, Junior Hernández a la izquierda. Creo que fue un partido de luces y sombras, no es el juego más brillante del Tolima, pero vuelvo y lo digo, acá lo más importante es el resultado, y pegó cuando tenía que pegar, ya antes había avisado con jugadas gestionadas desde la izquierda, una de ellas que tiene posibilidad de remate para Ley de Riascos, otra para Jason Guzmán, que para mí es la figura indiscutible del Deportes Tolima en este partido, más allá del gol. El gol se construye con una buena pelota profunda que mete Juan David Ríos, Junior Hernández, que está en un muy buen momento, había marcado un golazo en el partido anterior, jugador, acumula hombres, invita, él pone el anzuelo, muerde en el anzuelo los jugadores del conjunto monteriano, porque van dos y hasta tres hombres con él, les gana con velocidad y con fuerza también, porque con su cuerpo sostiene la embestida de los jugadores de Jaguares, y luego mete un centro a la mitad con mucha pasividad, estaban completamente desconectados de Jason Guzmán, recibe Guzmán, que incluso tenía tiempo para pararla, no la para, sino que de primera resuelve y consigue esa anotación que destraba todo para el Deportes Tolima. Ya en la segunda mitad, se va Ley de Riascos, ingresa Sosa, Tolima con jugadores de manejo, porque Juan Pablo Nieto le da manejo, Jason Guzmán también, Eduardo Sosa también, y apostando al contragolpe, a esa transición defensa-ataque, ya Jaguares iba a tener que correr riesgos, dejando espacio a espaldas de sus volantes de primera línea, de sus laterales, de sus defensores centrales, y Tolima tratando de aprovechar eso, y pues de esa manera se desarrollan los minutos finales. Está cerca, está cerca el Deportes Tolima de conseguir un objetivo que, como decía ahora, hace relativamente poco, parecía muy lejano, tiene 25 puntos, tiene todavía dos partidos en condición de local, si hace la tarea en condición de local, ante Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, llegaría a 31 y estaría clasificado, pero pues con la buena cara que ha mostrado en condición de visitante, creo que hay argumentos como para soñar que esa clasificación también puede abonarse fuera de casa. Viene el partido ante el Deportivo Cali, hay juego pendiente también ante Alianza Petrolera, el de cierre ante Atlético Nacional. Está siendo práctico el Deportes Tolima, me parece que no se está complicando, que está resolviendo los partidos de buena manera, y está gestionando bien esas ventajas, defendiendo bien esas ventajas, y aunque el profe David González todavía, desde la humildad que le ha caracterizado en este arranque, diga que no tiene mucho que ver, pues me parece que aquí sí se nota la mano del cuerpo técnico del Deportes Tolima, y eso evidentemente ilusiona a los hinchas. Ojalá no sea grave, lo de Alex Castro, porque es uno de los jugadores más importantes de la plantilla en el desarrollo de este campeonato. Ojalá el pronto regreso y en buen nivel de Lucumí, que ya está entrenando, de Lucas González, el delantero argentino, que nos mostró algunos movimientos importantes, interesantes, en ese par de partidos que tuvo el Deportes Tolima, y que pueda tener lo mejor de su nómina, primero para este remate de campeonato, lograr el objetivo que está cerca, pero todavía no lo ha logrado, y si se mete a las finales, pues con un equipo robusto y alternativas, bueno, a considerarlo, porque un equipo que viene con esa curva futbolística, con esa curva de resultados, hay que tenerlo siempre en cuenta. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.